Y bueno chavales, ya estamos aquí con el capítulo 2 del Team Fortress 2 Vamos a echar un modo multijugador Y vamos a jugar, en vez de apuntar el control como jugamos en el primer capítulo Vamos a echar una carra de lagoneta A ver qué tal va esto No tengo ni idea ni cómo va esto Ahí se carga rápido porque madre mía, cómo están los servidores Por fin, aquí es horas después Vamos a ver, vamos a mostrar en el primer capítulo 2 el tercer capítulo 3 Y ahora lo nuestro personaje es el primer vídeo que seennotó A momento con esta lástima es una torre para ganar. ¿Todo es que me va a matar? Ah, vale. Muy bien. Muchas gracias, Majo. Bueno, me voy a con esta, o sea... Vale, que quiero matar... ¡Calla, coño! Vale, y encima entro con la partida empezada... ...y la vagoneta de los aceles ya casi arriba. ¡Olé! ¡Qué coño! ¡Olé, qué guarro! ¡Qué guarrete! ¡Ale! ¿Somos capaces de hacer algo en la partida? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¿Puedo cambiar de clase? ¿O L? A ver si ¿Puedo cambiar de clase? ¿Una botella de whisky o lo que sea? Es la arma mas activa 5, 4, 3, 2, 1 ¡Apurelos, tío! ¡Apurelos! 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 ¡Hijo de mi! ¡No hubiese un money brother! ¡Madre mía! ¡Están ganando eh! ¡No! ¡No! Si me de que yo soy manco, que van todos mancos como yo, que no! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Puedo ir polvo! ¡A ver! ¡A ver dónde está la vagoneta nuestra! ¡Uy! 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 ¿Qué coño ha asaltado ese de allí aquí? ¡Ah bueno! ¡Que era otro! ¡Que era otro! ¿Y cómo subió? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ah! 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 La carga va a llegar al punto de vecino. Uy, voy a que me caigo. Hostia. Madre mía. Una muerte más. Me he suicidado yo solito. Yo creo que si prememos esta partida la voy a dejar porque por mucho que haga el equipo no vamos a ganar. Desea una segunda opinión. Además es feo. Me he liado. Me ha vuelto la tortilla caballeros. Espero que os haya gustado el vídeo de las flagonetas y eso. Dale a like, favoritos y suscribíos a mi canal. Hasta luego.